Compañeros de cantos y labores, compañeros de la libertad En el campo donde dejan tu vida así, tu presente y tu futuro está Compañeros de cantos y labores, compañeros de la libertad En el campo donde dejan tu vida así, tu presente y tu futuro está Tu presente es la tierra que cultivas, tu futuro será tu bienestar así No abandones la tierra, compañeros, que la historia te lo agradecerá Tu mancheta y tu dignidad bajo el yugo nunca estará Si tú luchas por pan, trabajo y tierra Tu mancheta y tu dignidad bajo el yugo nunca estará Si tú luchas por pan, trabajo y tierra 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 Oye, recuerda, la historia lo agradecerá Trabajo y tierra Vámonos a trabajar, vámonos a laborar Trabajo y tierra Por una Venezuela nuestra Oye, qué bella Trabajo y tierra 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 Invitándolos yo vengo Trabajo y tierra A que lavemos la tierra Trabajo y tierra Necesita mi pueblo Trabajo y tierra Necesita mi gente para ser feliz Trabajo y tierra Vámonos a trabajar, por una Venezuela nuestra Trabajo y tierra Oye, con el machete en la mano Trabajo y tierra Tu machete y tu dignidad Bajo y yugo nunca estará Sin tu lucha por Pantra Trabajo y tierra